Hola, os vamos a enseñar el funcionamiento del Weight Alarm. El Weight Alarm es un detector de picada tipo Starlight, una luz a pila, que se coloca en el puntero. Vamos a colocarlo para que veáis cómo es el funcionamiento. Bien, se coloca ahí, y ahora mismo estaría suelto, pues lo ajustamos con la ruedecita hasta que se enciende y quede bien ajustado. Bien, ya lo tenemos encendido, como lo veis ahí, y ahora el detector de picada. ¿Veis cómo cambia de color y parpadea? Bien, eso es una leve picadita, cambia de color y detecta la picada. Bien, pues ajustable a muchos diámetros de puntero mediante la rueda y una duración de pila bastante buena.